El capital sexual en la modernidad tardía de Eva y Luz y Dana Kaplan es el último libro que publicamos en nuestra colección Pensamiento. Ahí las autoras buscan las distintas formas de capital que adopta el ideal moderno de la libertad sexual. El proceso de la liberalización sexual del siglo XX sacó la sexualidad de un corsé muy estrecho de determinación ajena y la convirtió en una nueva forma de conocerse a sí mismo. Desde esta nueva libertad, la sexualidad se incorporó nuevamente en el campo social. En este nuevo contexto, la propia vida sexual se convierte en un valor en sí mismo. Esto es para las autoras el capital sexual. Capital no se entiende en el sentido estrecho monetizado, sino más bien como un capital, el capital de la educación, o el capital social, el capital cultural. Pero igual que el capital del dinero, este está distribuido de una forma desigual. Es un recurso que no todos tienen en la misma forma. De ahí surgen varias preguntas. ¿Qué tipo de ventaja produce el stock de capacidades sexuales de las que cada individuo es propietario? ¿Son ventajas meramente sexuales? ¿O hay también otras posibles ventajas, como por ejemplo, económicas? ¿Hay categorías diferentes del capital sexual? En tres capítulos, las autoras procuran dar respuestas a estas preguntas y llegan a definir el capital sexual como la suma de los estados afectivos relacionados con el sexo e individualmente acumulados, especialmente los relacionados con la audacia, la autorealización, la creatividad y la autoestima. En ese sentido, sobre todo el último, para las autoras, el capital sexual se convierte, se pudo convertir en una estrategia de las clases bajas para hacer frente a las inseguridades que les está produciendo constantemente el capitalismo neoliberal. Paradójicamente, esta tenencia de buscar modos de vivir con el sistema o en el sistema neoliberal no lo pone en cuestión, sino lo fortalece. Es un ensayo breve, muy interesante, de dos autoras que se conocen muy bien también en nuestros mercados, Ibai Luz y Dana Kavlan. Las dos son sociólogas israelíes, autoras de varios libros, muchos de ellos traducidos ya al castellano. Gracias por ver el video. Gracias.